Digimon Frontier Hay un fuego ardiendo en mí, está muy cerca del corazón Si no lo apago, volará al horizonte Si dejamos a la mente que piense libremente Seremos héroes en la siguiente frontera Se cumplirá, se cumplirá, casi está a punto de explotar Puede ser, puede ser, sé valiente al menos una vez Levanta y muévete Ven, escúchame, vamos, cúbrete Hay poder en tu mirada La luz te ayudará a conseguir tu poder de fuego El poder arderá y resplandecerá El futuro alcanzarás Y con valor conseguirás tu poder de fuego Hacia la frontera Llena de misterios Yo seguiré corriendo Y tú junto a mí